hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver a continuación es otro camión así es pero esta vez es un camión grúa como ustedes pueden ver en sus pantallas y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el camión grúa y urban tow track versión matchbox y bueno aquí podemos ver a este hermoso y muy estilizado camión grúa tal cual les dije este es un este se llama urban tow track como sabemos es un modelo propio de la marca de juguetes matchbox y no es ningún modelo real este modelo no real es ficticio y es 100% propio de la marca matchbox bueno como sabemos existen varios varias versiones de este mismo modelo pero no todos con el mismo con los mismos rines como porque por ejemplo este con color rines de color blanco y de forma diferente y bueno y como yo ya les dije este modelo tiene otro rines diferentes y otros colores diferentes por ejemplo y naranja verde pero este es azul y rojo y bueno bueno aquí podemos ver que es la carrocería es de color azul y con detalle en color rojo podemos ver que lo que la grúa bueno lo que la grúa de color blanco pero la grúa es 100% fija y no tiene movimiento como ver que lo sé las ventanas tanto el parabrisas como las ventanas laterales son transparentes también es transparente lo que es la la luz de emergencia de acá arriba podemos ver que tiene luces de luces 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 altas acá en lo que es encima el parabrisas sus espejos retrovisores limpia parabrisas también tiene tiene sus luces en color transparente aunque me recuerdan un poco al isuzu npr podemos ver que en el radiador está una especie de gancho para remolcarlo por si está en panas bueno el parachoque tanto el radiador como el mismo gancho de remolque como el mismo como el mismo para choque son de color rojo los rines bueno yo ya lo dije son de color blanco podemos ver un número 28 que dice con unos números que no alcanzó a leer hay un logo que tampoco alcanzó a leer ahí dice unit one support team 5000 club 5000 dice como ver que la luz está acá también son de color rojo aquí los mismos detalles del otro lado y bueno podemos ver que rueda sin ningún problema las cuatro ruedas y bueno muy muy bonito este modelito y bueno bueno 100 por ciento recomendable este modelito búsquenlo en una en un almacén donde vendan autos como este o en una o en una juguetería o en el persa bio bio cuando lo vean a un buen precio así que 100 por ciento recomendable para los que le gustan los camiones y los que le gusta la marca matchbox y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense por favor de comentar pinchar y me gusta y suscribirse cuando lo vean soy tefeco yo te fui uno adiós que me fuera chao